Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y vamos a hablar de la camiseta número 19 de mi lista de las 30 mejores camisetas del año. Ya sabéis que esta es una serie que estamos haciendo diariamente, así que si te gusta deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita, que en diciembre estoy subiendo dos vídeos al día. Ponme en comentarios si esta camiseta de la que vamos a hablar merecía estar en este top, más arriba, más abajo, me lo pones en los comentarios y así sin más, empezamos. Bueno, pues he tenido muchas dudas con esta camiseta, o sea, sabía que iba a entrar en el top porque me gustó bastante, pero cuando hice la primera vez, o sea, cuando hice el primer top, la metí entre las 10 mejores. No sé si era el puesto 8 o así, pero la metí muy muy arriba. Me fui cansando de ella y la bajé hasta el puesto 12 o así, y luego la bajé al 15 y ahora que estoy grabando la he metido finalmente en el 19. Es una camiseta que me gusta un montón, sobre todo por este cuello azul, creo que es increíble. Es verdad que las pelotinas también podían haber ido en este tono azul y por eso me encanta, pero lo que me echa un poco para atrás quizá son los bastones, ¿no? Ya sabéis, los bastones estos que, por cierto, analizamos en este vídeo que hice la review, son demasiado irregulares, que está hecho a puesta, el tema de como prochazos, como hacía pintura, y no está mal, pero me hubiese gustado más unos bastones finos. Siempre he dicho que para mí la camiseta del año pasado, con esos bastones tan finitos que a mí me encantan, y combinado con la de este año, con este cuello, hubiese sido una maravilla, para mí me encanta. Es verdad que la camiseta del Atlético de Madrid, con la publicidad que tiene, tampoco es que me convenza mucho, pero bueno, aún así creo que es una camiseta muy muy bonita, muy muy interesante, sobre todo, como digo, por este cuello. La verdad es que me encanta, la metí en mi top de mejores camisetas de la liga española, tenía que estar sí o sí, y por eso también tenía que estar en este top. Además, es que es un equipo que también me gusta, el escudo, pese a que me gustaba más el antiguo, pues tampoco está tan mal, ¿no? Si lo comparamos con otros, y no sé, el caso es que esta camiseta del Atlético me gusta, pero es verdad que con el paso del tiempo me he ido gustando menos. Quizá si me preguntas el año que viene, no la meto ni en las 30 mejores de la temporada 2021, pero ahora mismo sí. Así que bueno, finalmente se queda en el puesto número 19. Ponme en comentarios si para ti merecía estar un poco más abajo en el ranking, ¿no? Quizá en el puesto número 25 o para arriba, o quizá no debería ni estar en este top, o si al contrario te gusta tanto, que quizá merecía estar más arriba en la lista, ¿no? En los primeros puestos, en el 10, en el 5, no sé. Pámonos en los comentarios que yo estaré encantado de leerte. Y por supuesto también estaré encantado de que te dejes un like, es importante que te suscribas aquí a mi izquierda, y de que veas este vídeo donde hablé de la camiseta número 20 de mi lista, que también está muy bien. Importante también que actives la campanita, porque estoy subiendo dos vídeos al día en diciembre, así que para no perderte nada, es muy interesante que lo hagas también. Pues en mi Instagram donde hago contenido exclusivo. Muchísimas gracias por estar ahí, y mañana nos vemos con dos nuevos vídeos. ¡Adiós!